en nuestro primer ejemplo de un hidróxido recuerda que el hidróxido de la combinación de un óxido básico más agua y que los óxidos básicos están compuestos por metales metales más oxígeno bien entonces en este primer caso vamos a tener el elemento potasio que tiene estado de oxidación más 1 y lo vamos entonces para hallar la formulación va a ser el elemento potasio con su estado de oxidación más 1 más el radical hidróxido elevado a la menos 1 recuerda que se intercambian este 1 va a pasar al potasio y este 1 va a pasar al radical hidróxido entonces como es 1 ya saben que cuando los índices son 1 no se escriben aquí los índices entonces sencillamente quedaría esto k o h k o h entonces como el el subíndice del radical hidróxido debería ser 1 el prefijo que debemos usar es mono realmente la nomenclatura y un poco sistemática debería ser mono hidróxido de potasio pero en estos casos solamente tenemos que escribir la palabra hidróxido con escribir la palabra hidróxido de potasio ya se entiende que el radical hidróxido su índice es solamente 1 bien entonces k o h sería sencillamente hidróxido de potasio te estoy escribiendo aquí la palabra mono para que sepas cómo vas a usar los prefijos pero en este caso solamente vamos a escribir con que escribas hidróxido de potasio es suficiente aquí te estoy dejando entonces unos datos sobre los elementos que están presentes en este compuesto en el caso del potasio solamente va a trabajar con estado de oxidación más 1 y recuerda que en este caso estamos hablando de metal la combinación de un metal con oxígeno e hidrógeno bien avanzamos a nuestro segundo ejemplo y y y y y y